... Me llamo Brogue. ¿Ya terminaste? Si eso es todo lo que tienes, me ahorraré en mi casa... Yo sabía que era fuerte y poderoso. ¡Me creo que lo subestimé! No tengo vida de los cubanos. ¡Que nadie sobreviva! ¡No! 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 Todavía tienes demasiada ira acumulada. Te he repetido en muchas ocasiones que debes controlarte. Lo siento, mucho. Este entrenamiento es para aprender a controlar mejor nuestro poder. ¿O acaso quieres terminar como Jiren? ¿O peor aún, como Broly? ¿Yo? Todavía hay muchos guerreros poderosos contra los que no hemos peleado. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie. Pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin. Por mi voluntad, esto terminará. ¡Nada como un buen desafío! Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo para fin de año. Estaremos sorteando 3 PlayStation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores. Para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video. Al terminar dejar tu like y comentar PS5. Participa y mucha suerte a todos. ¡No! Rojo se tornarán los ríos. Me encantaría un trago. Si Kakaroto lo hizo, yo también puedo. Si relajo mi mente, tal vez mi cuerpo se mueva por un instinto. Soy un receptor universal. ¿Quieres donar lo que tienes? Un ejercicio agotador. ¡Uh! ¡UGUS! 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 Se me lo digo que Vegeta está haciendo un extrajudicante intento por conseguir el famoso Ultra I.S.M.T. la culpa dará lugar a la agonía no hay perdón se arrepentirán puede que sea alguien arrogante es justamente parte de mi orgullo como príncipe saiyajin y 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 creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final oiga señor bills vamos no sea aburrido usted también puede atacarme y no puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes no lo cree y 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 la justicia no se servirá sola tomen su merecido seguramente podrán derrotarlo me faltó alguien alguien más se lo tenía bien merecido este tipo es increíble está más allá de mi nivel victoria total me siento como poseído y 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 ya que lo mencionas tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder imposible no hay forma de ganarle lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión esta vez pelearé utilizando mi última transformación vamos a fusionarnos a como de lugar vegueta recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión no es verdad y y y y y y y y y la unión de vegueta y kakaroto merece un nombre creo que vellito suena bien honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar fusión que injusto suficientes palabras a pelear y 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 Esto ya no es divertido, es triste, al menos podrías esforzarte, o esta muestra patética es tu mejor esfuerzo, si es así lamento haber sido duro contigo, fue mi error. Majestad, mi nombre es Polio. ¿Cómo? ¿Tú contra mí? Así es, Majestad. Que soy un monstruo infernal, te equivocas, soy el mismo demonio. No te quieras pasar de listo. ¡Gracias! 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 ¡Es el verdadero y legendario Super Saiyajin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que continuar con el entrenamiento. Pero sí ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de cien repeticiones. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie. Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. Esa es la evolución. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es mi turno de atacar! Acércate de él. Te juro que aquí no te dejaré la vida tan fácil. ¡Imposible! No cabe duda que la basura siempre será basura. ¡Hum! ¡Aaah! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era solo un rumor después de todo. Bien, adelante. ¡Vaya, vaya! 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 Un riesgo calculado. ¡Vaya, vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Gracias! 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 Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, pelea! ¿Qué intentaste, gusano engreído? ¡Gracias! 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 Mira, este es mi verdadero poder. ¿Quieres pelear conmigo de una vez? Y ahora, el golpe final. ¡Gracias por ver el video! Estaba esperando que me atacaras. Si peleamos de esta manera, el combate será más entretenido porque así demostraremos quién es... Los Saiyajin... ...son seres muy interesantes. ¡Ahora tienes poderes limitados! Miserable, creíste que podrías derrotarme. ¡Ya deja de molestar! Deja de perder el tiempo. ¡Vamos, pelea! ¡Este lugar será donde tú morirás! ¡Gracias por ver el video! 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 No hay ni una pizca de pureza en esa forma increida, que muestras en cada una de tus peleas. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no soy Ni Goku ni Vegeta Yo soy el encargado de acabar contigo Todos mueren Algunos necesitan ayuda Descansa en paz Llegó tu hora Te mostraré mis fabulosas técnicas especiales Esta batalla será mi obra maestra ¡Puedo continuar! ¡Perfecto! Al fin tomarás en serio esta pelea Entonces yo también lo haré Cambiaremos el curso de la batalla Muy bien, prepárate Arránquenles el valor Cada muerte nos acerca más a la victoria ¡No! 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 ¡Aaaaaaaahj! No habrá vuelta atrás. Luchen o sean olvidados. Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad. El honor no los salvará. Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enséñenles a temernos. ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! 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 Sembremos las semillas del conflicto, furia en contra de la luz moribunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volver! ¡Explosivo de dragón! ¡Esto se terminó! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que me tocará entregar el mensaje... ¡Suscríbete al canal! Tipos malos. Atentos. Bueno. Tipos malos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Imposible! 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 ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué significa todo esto? ¡Ah! ¡Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando ¡Vamos a mi siesta! ¡Vamos a mi siesta! ¡Vamos a mi siesta! ¡Vamos a mi siesta! ¡A la carga! ¡Los aplastaré a todos! ¡Muelan! ¡Nada me detendrá! ¡Estás acabado! ¡Muelan! ¡Ya comprendo! ¡Ustedes me mostraron toda su fuerza! ¡Eso es cierto! ¡Aún queda esa opción! ¡A ver nada! ¡Cosas esas! ¡A ver nada! ¡A ver nada! ¡Meggetta! ¡Necesito de tu ayuda! ¿Qué dices? ¿Es donde hacen movimientos ridículos y se vuelven uno? ¡Está bien! ¿Y cómo se hace? ¡No importa lo que hagas! ¡No podrás vencerme! ¡Tus ataques son arrogantes! ¡Por mi voluntad! ¡Esto terminará! ¡Nada como un buen desafío! ¡Nada como un buen desafío! ¡Silix? ¡Nada como un buen desafío! ¡Nada como un desafío! Yo soy Gogeta, Goku y Vegeta acaban de hacer la Técnica de la Fusión. ¡A PELEAR! ¡Ahhh!!! ¡Ahhh!!! ¡Comenzamos! Llegamos al climax del Torneo de la Fuerta. ¡Ahhh!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Qué estás haciendo Goku? ¡Hazgo de una vez! No es posible Yo no pierdo Yo no puedo perder La fuerza es la justicia La fuerza lo supera todo Si pierdo nada tendrá sentido Si me derroja Bateré todo como que he peleado Después de todo es Es una tormenta de aquí tremenda ¡Vamos! 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 ¡Susatmos! ¡Altoisí! ¡Muera! Finalmente pudieron dañarlo. ¿Qué estás haciendo, Jiren? ¿Te arrodillarás ante el enemigo? ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¡Tómame! Volvete a acostar sin saber si sobreviviría, pero parece que resultó. ¡Ya veo! ¡Vegeta fue quien se equivocó! ¡Claro que no! ¡Hice lo que me pediste, Insecto! ¡Te dije que tenías que estirar el dedo en el último paso, Vegeta! ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? ¡Ahhh! ¡Esplandante! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Ahhh! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. ¡Oiga, por aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Oh, que! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Quieres seguir peleando? ¡Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué acabas de decir? ¡Gracias! 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 ¿Señor Bills? ¿Tiene alguna observación? ¡Aquí bien! ¡Gracias! ¡Aquí bien! ¡Suscríbete! 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 Fue una gran estrategia el haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. ¡Gracias! Vegeta. ¿Qué? Ni se te ocurra volver. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! ¡No! 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 ¡No deja de crecer! ¡Como si fuera infinito! ¡No! 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 ¿Qué le parece? Me transformé en el Super Sayayin que usted quería ver. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quiere que pelee de esta forma? No puedo creer lo que veo. De verdad es el mismo Gohan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apelean! ¡No! 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 ¡Qué le explico!? ¿Quién es? Es muy fuerte Es un ki muy poderoso No sé de quién se trate Podría ser un nuevo enemigo Esperamos nuestro momento La batalla se acerca La cicatriz de cristal está llorando ¿Qué? Hay algo diferente No puede ser Su cara cambiando Siente mi hijo Sky, Sky, Sky No, no, no No, no Soy un ser ancestral Para mí no es más que un insecto Eso ya lo haré Buen trabajo Lo lograste Si peleas siempre de esa forma Será difícil que algún enemigo De otro universo te supere La cicatriz de cristal está llorando Esta batalla será mi obra maestra La forma de pelear de ese hombre Es increíble Luchen Luchen Cambiaremos el curso de la batalla Aca Al recap Nuestra batalla Elعمy El 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 Ela Lunal Ella No La La O sean olvidados, el honor no los salvará. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sería una lástima que se caminara si uno de nosotros cae fuera de la tierra forma No te agaches ante el mío Un tiro de fantasía Que no te tiren es una fantasía Levántate otra vez ¡Ya! 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 ¡Gracias por ver el video! Esta pelea es extraordinaria Anda Asustame No tienes el corazón para hacer esto ¡Gracias! 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 ¡Ahora tienes poderes ilimitados! ¡Ahora tienes que irnos! ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Ahora tienes que irnos! ¡Ahora tienes que irnos! ¿Ves? No tendré ningún problema en matarte Soy el mismo demonio ¡Ahora tienes que irnos! 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 Eso es todo, naturalmente La basura siempre seguirá siendo basura ¡Qué fastidioso es! ¡Qué fastidioso es! ¡Qué fastidioso es! Es solo el principio ¡Qué fastidioso es! ¡Qué fastidioso es! ¡Qué fastidioso es! ¡Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo! Parece que no era solo un rumor después de todo Serán unos cadáveres estupendos La puerta llama Muerte inevitable La muerte no libera No 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Dejo entrar a los Vendedores, pero no les dejo salir. Acepta lo inevitable. ¡Rawn, se lo dije! ¡Rawn, se lo dije! Lo siento mucho, Buján. A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu Ki está disminuyendo... ¡No! Lo siento mucho, Buján. ¡Suscríbete al canal! ¡No sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos, aunque sea, una pequeña oportunidad! ¡Ahora acabará con todo! ¡La puerta, Chavo! Vamos a comenzar, será mejor que te prepares. ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki-Dama? Ahora entiendo lo fuerte que eres, así que te mostraré mi arma secreta. ¡Está bien! ¡Haré lo que me pediste! Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo. Eso es obvio. ¡Vamos a hacer la fusión, Kakaroto! ¡Entonces yo también! ¡Aaaaaaah! ¡Actúa como un guerrero! ¡Papá! ¡Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Kakaroto! ¡Aaaaaaah! Dijiste que es incompleto, por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora. ¿Quién está ahí? Responde si no quieres que te ataquen. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja, que refiero a mi hijo. Cielos, hijo, cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre. Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo, no pierdas esa confianza, ¿entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo. He escuchado que usted es increíblemente poderoso. Creo que esta será la última vez que nos veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Esto es increíble! ¡Más de lo que pensaba! Aaaaah... ¡Wooohhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡A pelear! ¡Aquí! 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 Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del Ki! Si quieres causarle daño a alguien, esto es lo que tienes que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!